...pues la verdad que este año con la novedad del gordo... ...estamos yendo muy bien... ...no nos podemos quejar... ...estamos vendiendo y muy animados... ...y mucha gente de fuera también que está viniendo... ...pues las ventas de la lotería este año... ...parece que están más animadas que otros años... ...con eso de que ha tocado aquí en Ayamonte... ...pues a ver si tenemos más suerte... ...también con la del niño y se dan también algunos premios... ...de todas maneras la gente está muy animada este año... ...con todos los juegos ¿eh? Bueno pues normalmente vienen a hacer el cambio... ...cuando tienen la suerte de haberle tocado... ...algo en la lotería de Navidad... ...pues intentan probar suerte también con la del niño... ...y normalmente pues lo que hacen es el cambio. Se ha animado muchísimo, muchísimo y ya te digo... ...que ha venido mucha gente de fuera y... ...y gente del pueblo obviamente... ...pero también está viniendo mucha gente de fuera... ...y nos están llamando también para que... ...se la guardemos y venir a recogerla... ...y la verdad que estamos muy contentos. Sí, sí, por supuesto... ...con la lotería, con los juegos... ...de todas maneras siempre la del niño siempre se ha jugado menos... ...porque la que siempre se han gastado más dinero ha sido la de Navidad... ...pero este año parece que la gente está más animada con la del niño... ...de hecho en la del niño la gente está muy equivocada... ...la del niño siempre reparte muchísimo más premio que la de Navidad. Hombre, la gente se anima un poco... ...se está animando un poquito... ...y siempre tiene la esperanza esa de... ...a ver si puede también tocar aquí también. Eh, viene mucha gente de fuera porque... ...claro, la verdad es nosotros gordo... ...pues ahora ellos vienen con la ilusión... ...y vienen buscando la suerte de que el niño... ...y yo tengo la esperanza de que sí... ...de que vamos a otro pelotazo para el niño, la verdad. Normalmente la gente de aquí, del pueblo... ...y ahí de fuera han venido poquitos... ...muy poquitos... ...y los portugueses que vienen también normalmente. Sí, sí, la gente sobre todo de la provincia de aquí de Huelva... ...de Isla, de Lepe, Villablanca... ...de todas maneras siempre vienen... ...pero ahora este año parece que vienen más. Pues se están vendiendo de todas clases... ...la gente ya... ...buscan también sus números de fechas de nacimiento... ...de fechas concretas... ...de máquinas se están vendiendo mucho más que otros años... ...por eso, específicamente por eso... ...porque buscan fechas concretas. Todos, todos están siendo vendidos... ...porque normalmente la gente te pide los más difíciles... ...que son el 13 por ejemplo... ...que eso no lo tenemos pero... ...todos están siendo vendidos en general... ...hay quien te dé bien uno en concreto... ...y hay quien le da igual... ...pero en general todos los números... ...no hay ninguna terminación... ...en concreta que te estén pidiendo. Normalmente hay muchos que vienen con partidos... ...que vienen... ...que lo han jugado con familia, con amigos, en el trabajo... ...y otros muchos que buscan por temas de fechas... ...de nacimiento y fechas así. ...sí, sí, hombre sí... ...la verdad que sí, la gente tiene mucha ilusión... ...y ya te digo que después del gordo... ...pues todavía más ilusión y más empeño... ...tiene la gente en venir aquí con nosotros. ...ellos tienen siempre, como dicen... ...la esperanza es lo último que se pierde... ...y por lo menos hay que intentarlo... ...y aparte seguir con la tradición también... ...que es como una tradición. ...por supuesto que vengan que hasta el último momento... ...que estemos el día 5 abiertos por la tarde... ...que estamos abiertos hasta las 8 y media... ...que vengan, que repartimos suerte y repartimos ilusiones. ...claro, hasta el día 5 vamos... ...se pueden comprar, adquirir la lotería... ...siempre a última hora vienen muchos rezagados... ...que eso es lo normal, como pasó con la lotería de Navidad... ...que los últimos días fue un poco... ...una locura vamos, de gente... ...que siempre lo dejan para última hora. Bueno, la verdad, pues seguimos animando a la gente... ...que sigan viniendo, que hasta el día 5 por la tarde... ...estamos vendiendo lotería... ...antes del sorteo del día 6... ...y que se anime todo el mundo a venir... ...y que vamos a dar pelotazo también para Reyes... ...que vamos a dar mucha ilusión y muchos premios. ¿Aún no eres de WIHU? No esperes más y disfruta de la mejor conexión a Internet... ...a precios increíbles. Entra ya en WIHU.es o llama al 959-830000... ...e infórmate de todas nuestras ofertas. Navega como pez en el agua con la fibra óptica... ...con nuestra tarifa 300 megas... ...donde además contarás con dos líneas móviles... ...con llamadas ilimitadas y conexión a Internet. Si contratas con nosotros en Ayamonte... ...podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión... ...y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes... ...además de WIHU TV... ...la televisión de Ayamonte... ...completamente gratis. No esperes más y ven a nuestra oficina... ...situada en calle Hacinto Benavente 11 de Ayamonte... ...y pásate a WIHU.